Hola, a continuación conoceremos la asignatura Ingeniería de Mantenimiento. Es una asignatura electiva de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales, el ingeniero y la sociedad y gestión de proyectos. En un nivel intermedio, la competencia transversal, medio ambiente y sostenibilidad. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de la tecnología del mantenimiento. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar técnicas de ingeniería de mantenimiento aplicadas en la industria moderna. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.